Ya que sabemos que es un lenguaje de programación y más o menos tenemos la idea de cómo funciona, es hora de hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que voy a programar? Aquí es donde debes decidir por dónde empezar, pero no te espantes. Vamos a decidir por dónde empezar solamente para tener una base. No quiere decir que no vas a aprender otra cosa o no vas a realizar otra cosa, solamente es para que sepas por dónde iniciar. Si lo primero que aprendiste a programar no te gustó, no te preocupes, siempre puedes elegir otra de las cosas que hay para programar. Lo importante del día de hoy es que selecciones una de las cosas que más llaman tu atención o las que más te gustan o la que necesites, sentar una base sobre ese elemento y seguir después por esta línea. Puedes elegir ya sea desarrollo web, aplicaciones, aplicaciones para escritorio, puedes elegir videojuegos, bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente el mundo de la programación es bastante grande. En este curso el primer programa que vamos a programar va a ser en el apartado web. Aunque es un mundo bastante amplio y pareciera ser bastante complejo, en realidad no lo es, es uno de los más sencillos. Seguramente utilizaremos algún lenguaje de programación, que sea de algún script como JavaScript o no lo sé, tal vez algún otro, pero les vuelvo a repetir, no importa cuál ustedes decidan, la base va a ser muy similar. Una vez que probemos la parte web como base, si no estás conforme y si no te sientes contento con esto, sin problema puedes dedicarte a cualquier otra cosa, buscar otra cosa en la cual te interese más, pero sí te recomiendo que continúes viendo el curso para que puedas entender mejor las bases. Por ahora es todo amigos, vamos a seguir aprendiendo cositas del mundo de la programación en los próximos videos. Si tienen dudas ya saben dónde dejarlas aquí debajo en los comentarios o me la pueden enviar a las redes sociales donde intento responderles un poco más rápido. No olviden compartir, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye.